me gusta de hijo de hijo de hijo de hijo de hijo este parte de hijo va a cantar se escucha bien no mira ya hasta que mira de hijo de hijo canta así así primero yo voy a leer no usted sí también puede leer no es como yo no es nada obje es como no tengo no por eso yo no tengo nada yo no tengo nada sí y abajo sí sí también está leyendo conmigo sí por favor no para cantar para memorizar letra no por eso no no todo obje he ca chi co no no ho hasta que sabe e si y abajo Así, ¿no? Entonces, un poquito más rápido Primera línea, ¿no? Segunda Último Porque Camina como, ah, es borracho así, ¿no? Por eso ellos también bailan, ah, poco así, borracho, ¿no? Por eso, porque Es como, yo me tropiezo, tropiezo, yo me tropiezo, ¡ah! Ah, eso es muy borracho Sí, eso es significado Sí, sí, muy bien Sí, hasta aquí no hay problema Sí, por eso Así está cantando, ¿no? Sí, está bien Bien Sí, saludo Oh, lo amo Shigure, Shigure, ¿no? Shigure y Mari Y Hashibe Mira, ahorita yo estoy dando clase, ¿no? Por eso, taller, taller Sí, por eso yo no puedo saludar todo Por favor, ¿no? Sí, poquito después yo voy a saludar ¿Sí? Por favor Bien Ya, por eso hasta aquí no hay problema, ¿no? No hay problema Ya, mira ¿Quién le gusta? Shuga Ah, esa parte es parte de Shuga, ¿no? Parte de Shuga ¿Sí? Ya vamos a empezar Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí Shuga ¿Sí? ¿Ya viste? ¿Otra vez? Shigure Shigure Mira, así es, ¿no? Pues ya vamos a ver Mira, primero línea, ¿no? Primero yo Y luego usted tiene que leer, ¿no? Bien Ta Man Shin Chang I Ro Shi Hes So Shi Hes So ¿Sí? Ta Todo Completamente Man Shin Chang I Ro Completamente, ¿no? Shi Hes So Chies So Como Eburio, ¿no? Ay, borracho, borracho Completamente Ay, borracho Eso es, ¿no? Y abajo Back Back Que Quire So Quire So ¿Sí? Yo Que Quire So Quire So ¿Sí? Back Back Por todos lados Back No importa Back Es en back Yo Es como mal diciendo Ay, con mala palabra Sí Quire So Quire Es Cae, ¿no? Pues Ella Cae Quire So Quire Si Así Es, ¿no? Pues Si Voy a leer Otra vez Arriba Ta Man Shin Chang Y Ro Chih So Chih So Abajo Back Yo Que Quire So Quire So Así, ¿no? Ta Man Shin Chang Y Ro Chih So Chih So Mang Yo Que Quire So Quire So Sí, así Es, ¿no? Bien Y Esto es Na Na Arriba Na Masi Gatzi Otra vez Primera linea, ¿no? Na Masi Gatzi Eso es como Estoy fuera de mi mente, ¿no? Ay, masi gata Es como Jóvenes Ese no es como Mira, como entre amigos Como hablamos así Este Pracés, ¿no? Na Masi Gatso Na Masi Gatzi Ese es, ¿no? Mi Chin Nom Gatzi Sí, ese segundo, ¿no? Mi Chin Nom Gatzi Como una persona loca Sí, mi Chin Nom es como Mal Mal la palabra Pero aquí dice Mi Chin Nom Gatzi Como una persona loca Ay, como loco, ¿no? Estoy fuera de mi mente Como una persona loca Sí, ese sentido, ¿no? Mira Y último Último Ta Ong Mang Chin Chang Ah Ah Todo es un Desastre, ¿no? Desastre Oh, todo mal Uh Ta Ong Mang Chin Chang Oh, mal Todo mal Ta Ong Mang Chin Chang Living like Pi Es como Inglés, ¿no? Pero Pi Es como Creo que Quiere hablar Algo Mal la palabra ¿No? Soy living like Pi Es ese Pi Es ese Otra vez Voy a leer Na Mashi Gatzi Mi Chin Nom Gatzi Ta Ong Mang Chin Chang Living Like Pi ¿Sí? Hasta que ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O más despacio? Despacito ¿Más despacito? ¿Sí está bien, no? Mira Poquito, poquito ¿No? Ahorita Ah Yo tengo que entender todo No No es ese En este momento No es como estudio ¿No? Nada más para disfrutar Para cantar Ah Ah, ese parte No entiendo ¿Cómo hago? No te preocupes Con calma Despacito ¿Sí? Despacito ¿Sí? Paso a paso Poco a poco ¿Sí? Perfecto Muy bien ¿Sí? Así hacemos ¿No? Ah, ese parte No entiendo Ya, ya pasó Vamos a disfrutar ¿Sí? Está bien Muy bien Gracias Ya Hasta Sugar Hacemos ¿No? Ah, ahorita ¿Quién le gusta Jungguk? Parte de Jungguk ¿No? Jungguk Vamos a ver Cómo Eva va a cantar ¿Sí? 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 Ya, vamos a ver Me encanta esta parte Porque esa letra Es muy buena Para nuestra vida ¿No? Ya, vamos a ver Primera línea Jungguk Canta ¿Sí? 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 Bien Abajo, ¿no? Abajo ¿Sí? ¿Bien? Mira Solo vive Como tú quieras Ay, qué bueno Solo vive Como tú quieras Y abajo Tu vida es Tuya Tu vida es Tuya ¿Sí? Sí, qué bueno ¿No? Qué bueno Solo vive Como tú quieras Tu vida es Tuya Por eso Me gusta Esa letra ¿Sí? ¿Qué hay más? Primero ¿Cómo que está eso? Eso es tan duro ¿No? Ah, muy Muy pesado ¿Sí? ¿Sí? No te intentes Por favor No 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 te intentes ¿Sí? Abajo Todo 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 Quen Chana Todo Quen Chana Está bien Perder Quen Chana Es como Está bien ¿No? Todo es perder Todo Quen Chana Ah Está bien Perder Muy Bueno Qué genial Me gusta Esa letra Es 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 ¿Sí? Bien Laul ¿Puedes saludarme? Sí, hola Sí, así ¿No? Así Bien Es 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 Todo Bien Chana Así Por eso Con Jungkook Ya Cantamos ¿No? Ya Jungkook Y Luego Quien Es Ahorita Jimin Quien Quien Le Gusta Jimin Ya Vamos A cantar Ahorita Parte De Jimin ¿Sí? B Bien 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 Pero Esa parte Mira Aquí dice All Everybody Say ¿No? Es Inglés All Everybody Es Como Everybody Como Ese Sentido ¿No? Everybody Todos Digan La 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 Usé También La 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 Podría Saludarme Meji Hola ¿Sí? Así es ¿No? Usé Son El Primera Linea ¿No? El Dero Sube Tus Mano Son Es Mano Dero Es Como Subir ¿No? Son El Dero Son El Dero ¿Sí? Abajo Sol Sol Chilo Sol Sol Y Chilo Es Como Sol Chilo Grita Así es ¿No? Por eso Creo que en Concerto Ellos Van a Hablar Así Sol Sol Chilo Ah Así Sol 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 Pon No Qué Malo Así ¿No? ¿No? Y abajo 불 Ta O R Ne ¿No? ¿No? Ardiendo ¡Bul Ta O 르네 Así ¿No? ¿Sí? Así es, ¿no? Hasta aquí no hay problema, ¿no? Esta parte es de Jimin ¿Ahorita? ¿Dónde está? Fan de B B Ahorita Vamos a ver Parte de B B ¿Qué es lo que pasa? SACTA BULTEUORA Bawawawaw SACTA BULTEUORA Bawawawaw Así SAC TA BUL TE Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw de morza de todo no te preocupes nada más vamos a memorizar como este partido no está todo exacta todo el que ahora quema lo todo para guau guau sacta volteo ahora va guau guau si puede no se puede bien ahorita ahorita parte de le mostró donde está cuando le mostró sí donde está a ver ya parte de nuestro nuestro vamos a leer sí vamos a cantar escuchar hasta aquí no este parte es le mostró no le mostró mira primero vamos a leer hey hey es inglés no y abajo son pu da da es todo no 전부 da te te ull cut gachi 전 bu da te ul got gachi como si quisiera que malo todo sí ese 전부 da te ull cut gachi ay perdón sony san salúdame bueno adiós ah me voy sin saludo como siempre ay perdón son san ya tranquilo estamos juntos ya mira por eso 전부 da te ull cut gachi no hey hey turn it up hey turn it up 그럼 inglés no abajo sé 벽 이 다 갈 때 까 지 mira hola adiós hola adiós me tengo que ir oh ya me ya mires no salúdame porfa génesis bien mira ahorita yo no puedo saludar todo no atrás después vamos a saludar otra vez no mira ahorita vamos a leer juntito 새벽이 다 갈 때까지 como hasta aquí parte de rap monster no rap hey turn it up 새벽이 다 갈 때까지 así es no mira ahorita parte de rap monster y otra vez j home no j home ya vamos a ver ellos como cantan esta no no eso no mira aquí primero aquí dice otra vez vamos a ver solas yo no 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 malas solas ellos no saben este es un grupo muy muy hace como hace como 12 años años ese grupo era demasiado demasiado muy popular si en lugar en coreano un grupo se llama me encanta me encanta muchos me encanta muchos no irá así al lado amarillo hay este hombre amarillo es como ahorita presente de yg no? una empresa de big bang o twenty one o icon o eso no? we not we not como ese no? black pink como este presente de ellos canta ese cancion es! eres! 양현서! ese parte escucha bien ya escuchaste? 아직 우린 점기 에 como este parte no? por eso creo que red monster o bts le gusta mucho ese grupo no? por eso ellos escriben como parte de su canción para honor si honor no? por eso esa parte otra vez vamos a escuchar esta canción se llama come back home ya ahorita vamos a ver esto no? red monster y amante se puede ¿eh? así puede ser? así es no? y Está bien solo vivir, 그냥, es como solo, 살아도 de, está bien solo vivir, 우린, 점기에, aún somos jóvenes. Esa es como primera línea, ¿no? Abajo, 수조, 수조, 거려, 난, 사람, 인데, ¿sí? Pero esa parte, creo que para ustedes, es un poco difícil para entender. ¿Por qué? Porque esto es, hay como una, ¿cómo se dice? Hay una como vida en Corea, ¿no? Por ejemplo, vida en Corea. Ahora, 수조, normalmente 수조, es como cuchara. Pero ahorita en Corea, mira, puedo ver como este, ¿no? Aquí dice, la cuchara de oro, es 금수조. Cuchara de plata, es como un poco menos, ¿no? Abajo, la cuchara de tierra, es abajo, ¿no? Por eso, en Corea, normalmente no hay nivel, ¿no? Nivel. Pero los jóvenes sentimos poquito nivel. Por ejemplo, la cuchara de oro. Ah, yo tengo los padres. Es que rico, tiene mucho dinero, tiene poder y soy un hija, hijo de los ricos. Entonces, ah, eres como 금수조. La cuchara de oro, los coreanos hablan así. Y pero, ah, yo no tengo mucho dinero, mucho dinero. Mis padres también no tienen mucho dinero. Entonces, yo tengo que trabajar duro. Yo no tengo poder. Eso es la cuchara de tierra. Tierra. Ah, poco triste, ¿no? Poco triste. Sí, pero, esa letra de canción, para entender, usted tiene que saber, como este, ¿no? Esa palabra. Por eso yo voy a mostrar. Pero ese, no me gusta como esa parte, ¿no? Sí, pero en Corea, ahorita, en este momento, hablamos un poquito de esto. ¿Sí? Bien. Pues ahorita, ya, parte de, parte de Chin. Sí, Chin, finalmente, Chin. ¿Quién le gusta? Chin. Chin, 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 Chin va a cantar. ¿Ya vamos a cantar? Parte de Chin, ya vamos. Sí, esa es parte de Chin, ¿no? Y aprendemos, ¿no? Otra vez vamos a ver. Solo vive como tú quieras. O abajo, O-CHA-PI-NI-CO-YA. NI-CO-YA. ¿Sí? O-CHA-PI-NI-CO-YA. Tu vida es tuya. NI-CO-YA. Es como tuya. ¿Sí? Me gusta, ya hablamos, ¿no? Me gusta esa parte. Es, chichon, ma-ro. Es, chichon, ma-ro. No intentes. Tan duro. ¿Sí? Los coreanos siempre, ¡ah! Tengo que hacer esto. Tan duro, ¿no? Vida de Corea es un poco duro. ¿Sí? Quen-CHA-NA. Todo. Quen-CHA-NA. Está bien perder. Quen-CHA-NA. Quen-CHA-NA. Está bien. Sí, está bien. Está bien perder. Todo. Todo. Quen-CHA-NA. ¿Sí? Ya hasta parte de chin hacemos, ¿no? Otra vez va a salir parte de chin. Ya vamos a ver. Sí, esa parte es chin, ¿no? Sí, esa parte es chin. Mira, vamos a ver. Primero. Así podemos leer, ¿no? Abajo. Fire. Que-ro-un. 자-yo. Yo-ki-ro. Que-ro-un. Cha-yo. Yo-ki-ro. Sí. Ah. Mi-se-ra-bulle. De ese mano. Ah, ven-A-ki. Ven-A-ki. Quen-A-ki. Quen-O-un. Cha-yo. Yo-ki-ro. Yo-ki-ro. Cop. Ma-n-za-yo. Yo-ki-ro. Así está. Cantando, ¿no? Y... Eso. Fire. Primero linea, ¿no? Men. 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 en inglés, ¿no? MEN 주먹을 들고 올라, parte de Jin. Y eso parte de 정국 y Jimin va a cantar. Vamos a ver. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Yamira! Primero, ¡Jungu! ¡Jungu! ¡Para cantar! ¡Fire! ¡Abajo Jimin! ¡Fire! tío va, tío va, vuelvete, loco, salta, vuelvete, loco, ¿no? es como en los pasos, marchando, así es, ¿no? y ahorita, última parte, canta junto, mira, esa parte, a veces canta Red Monster, ¿no? pero a veces Sugar, ¿no? mira, vamos a ver Ay, gran hombre, ¿cómo hablamos? otra vez Te perdonaré, te perdonaré, ay, gran hombre, ¿no? ay, gran hombre, gracias, gracias, ¿sí? y por eso vamos a ver, última parte Otra vez 싹, 다, 불, 태, 워, 라, 바우, 와우, 와우 싹 다 불태워라, 바우, 와우, 와우 일루해고 용, 서, 해, 줄, 게 용서해줄게 así es, así es te perdonaré te perdonaré, ¿sí? te perdonaré ¿bien? sí, así es, ¿no? ¿sí? ¿qué tal? ahorita leemos y cantamos parte de un miembro, ¿no? por ejemplo, parte de Jungkook y parte de J-Hope parte de Jin parte de Jimin y parte de Red Monster o algo así, ¿no? ¿sí? pues sí puede Krista estoy en vivo Cindy saludos Ana Sophia Paula Esteban Delshi Cassandra Jungkook Jungkook clase Alex Magi que bueno eres enseñando gracias y Suga Ana y Suez Perú salúdame Ana Sophia saludos ¿sí? ¿qué tal? ¿hasta aquí? cada miembro de parte, ¿no? ahorita no puede una vez una vez no puedo no puede entender todo es obvio, ¿no? poco a poco paso a paso despacito ¿sí? así hacemos ¿sí puede? ¿puedes saludarme? Val sí, claro Joao ¿quién dice Joao? Brandon salúdame Valeria Paula en coreano es Paula Paula ¿ustedes escribiste? Paula ¿sí? Anato Milu ¿cómo se dice? Milu en coreano ¿igual? Milu ¿nada más? Mira pronunciación igual ¿nada más? diferente escribimos ¿sí? Salúdame Selena Sabrina salúdame Haz hola ¿sabes? Mucho en coreano Alex saludos sinigami sinigami ¿no? sinigami saludos Angelica hola mi tía hola Mahi 사랑해 Val yo también yo quiero aprender a escribir mi nombre es Sophia Sophia y Fli Laura saludame saludame mi olu salúdame Karen Angélica hola salúdame y Bávara salúdame Enise salúdame Laura salude Sophia salúdame Natalia salúdame me llamo Natalia ¿sí? Natalia hola Ana ¿Hanna? Ana sí hola y Mirna Mirna gracias por escribir la letra salúdame muy 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 viéndote muy estoy viéndote sí gracias Tiffany hola salúdame Josefa Josefa ¿tienes hijas? no hijas hijo ¿sí? y Saú sarangé sarangé mira tú quieres saludar ¿no? por eso mira voy a saludar poco a poco salúdame Fernando González y Bárbar Bárbara salúdame Natalia Karen mi nombre Karaymalis intenta pronunciarlo mi nombre es Karaymalis me encanta muy bonito ay gracias gracias Milu ¿no? Milu ¿me saludas por favor? te amo yo también salúdame hasta de Lima Perú ¿cómo aprendiste español? Micaela ¿no? Micaela Micaela ¿cómo? antes antes yo estaba en Ecuador y México y Argentina por eso cada país yo aprendimos poquitito ¿no? porque primero yo quiero viajar a viajar a Latinoamérica ¿no? viaje de mochila ¿sí? por eso yo quiero aprender coreano para viajar a Latinoamérica pero me me encanta Latinoamérica y también España también pero España todavía no conozco ¿sí? pero por eso me gusta la cultura como ustedes ¿no? ustedes les gusta mucho la cultura coreana yo también me gusta mucho la cultura de allá ¿sí? por eso yo quiero aprender español como ustedes aunque no yo no hablo perfecto español pero voy a hablar español para ustedes ¿no? yo quiero ayudar a ustedes porque en Latinoamérica hay muchos los fans de K-pop o Corea o algo así ¿no? pero no hay mucha oportunidad para obtener información de Corea o cultura de Corea por eso yo voy a dar mucha información de Corea y yo quiero yo quiero dar la clase de coreano para ustedes es sin costo ¿no? todo gratuitos por eso usted tiene que suscribir nuestro canal ¿no? porque para no perder ¿sí? bien ¿y qué más? hola 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 salúdame y todos saludamos ¿no? Ani hola saluda de Perú María salúdame gracias por saludarme Angélica claro Erandi pon algo de Big Bang Annie sí claro sí también me gusta mucho K-pop sí ahorita estamos dando la taller de BTS pero voy a preparar como Big Bang Super Junior y EXO y como K7 o Twenty One o Blackpink y todo 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 y también voy a preparar taller de la canción coreana la taller de letras de canciones coreanas para infantil también porque esta canción usted puede cantar todo es fácil y cortito también muy divertido por eso para practicar como pronunciación y para memorizar el vocabulario es muy buena idea por eso yo también voy a dar taller de letra de canciones coreanas para infantil usted no es infantil pero si puede no bien y saludame barbara ya rinca hola ya pasó y también ah yo que sí ese es o con el porfa claro Anna Annie de Big Bang claro jaz saludame jaz no jaz y y de shiny claro claro shiny sí y melanie la amo gracias fan twice y AOA también sí claro twice sí twice chalap baby chalap baby eso sí y Ángels los tres ositos ye esto quiere esto sí voy a preparar sí Natalia Blackpink claro Aida Ulis Manuel Natalia saludame y amo y pon de si claro Kasebun sí saludas saludos desde Argentina Marisol y Cassandra saludos desde México te amo igualmente Anna ¿dónde vives? yo vivo en Corea Seúl ¿sí? Seúl Diana ¿cómo se diría Brenda en Corea? Brenda igual pero nada más diferente escritura ¿no? ¿sí? pronunciación igual Un saludo desde Chile profesora ¿sí? Sebastián Sebastián ¿sí? profesora Sebastián Hola soy el único que me gusta AOA Alex creo que eres hombre ¿no? Alex por eso le gusta AOA ¿sorio? ¿le gusta? ¿sí? Sofía saludo desde México Sutma salúdame y oh yo quiero vivir en Seúl yo quiero vivir en Seúl Gisbel ¿sí? pronto ojalá ojalá ¿sí? Pasi salúdame Micaela Micaela aguante aguante Seúl quiero ir a Corea Natalia enséñalos las mañana eso ¿no? para con un senil chuk kha ham nida eso es ¿no? happy birthday to you eso es ¿no? pero ustedes mañana tan 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 eso es ¿no? ay perdón yo no puedo me muestra de toda esa letra pero ese un poco diferente en Corea esto cantamos así senil chuk kha ham nida así ¿no? ah ¿eso también quieres? si voy a preparar Si no te preocupes, los coreanos pueden decir, Natalips, por fa, dilo, es mi sueño. Hola, Natalips, claro, hola Natalips, me has enseñado mucho coreano, gracias, de nada. ¿Puedes decir mi nombre en coreano? Me llamo Bárbara. Sí, ya hablamos, ¿no? Es Bárbara igual, nada más, escritura diferente. ¿Pitiene está en Chile? ¡Wow, Natalya! Sí, creo que ya está en Chile, ¿no? ¡Waaaaaah! 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 Symphony. Somos木.ugg, Brindan, sí, claro. ¿Es vos me? ¡onde esa es mi nombre! ¡Guyami! ¡难as! ¡ww slab! ¡Ah, Tiffany! ¡Guyami! Од Alison está bien, que tal Yo y mismo voy a preparar. Así que ¡ah, و menos! Entonces,исьos, chicos ¡música un membersito cuyo ma! también. Sí, bien. Y Shinigami Tiangie. ¿Eso qué es? Y ven a México. Salúdame. Saludo desde Guatemala. Eres la mayor. Un cuento. Encontrador. Te amo mucho. Igualmente. Natalia, eres una excelente profesora. Mi nombre es Xiaomi. Xiaomi Urenka. Xiaomi Urenka. ¿Cómo se dice en coreano? ¿Igual? Sí, Bárbara. Mira, hola. Hola desde Chile. Mañana cantaré Fallo con BTS. ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Cómo es vivir en Seúl? ¿Cómo es vivir en Seúl? Ah, ¿cómo es? Sí, muy bien, ¿no? Excelente. Sí, hay mucho... Muy... A mí, muy cómodo. Porque soy coreana. Por eso, para vivir en Corea es muy cómodo, ¿no? Pero poco duro. Sí. Porque hay mucha competencia. Y tengo que ganar mucho dinero para vivir y por eso un poquito. Pero me gusta. Sí, me gusta. Latinoamérica. También me gusta aquí Corea. ¿Sí? Soy coreana, por eso. Es obvio, ¿no? Mira, Annie. Y... ¿Qué piensan los coreanos de las latinas? ¿Los coreanos? Sí, voy a preguntar. Voy a preguntar a los coreanos, ¿no? Pero los coreanos, yo pienso, ¿no? Yo pienso... Los coreanos piensan que... Ah, las latinas son muy guapas, ¿no? ¿Por qué Miss Universal? Hay muchos de Latinoamérica, ¿no? De Colombia, de Venezuela, y... Sí, todos son muy guapas. Por eso los coreanos... Soy coreana, ¿no? Por eso es un poco diferente, no sé. Pero los coreanos van a pensar. Las latinas son muy guapas. Sí, bien. Elena, BTS está dando un concierto ahora mismo. Saludos desde México, Jessica. Ah, ah, ah. Sí, ¿cómo se dice Bárbara? ¿Y Jungkook en coreano? Bárbara wa Jungkook. Sí, profesor. ¿Hay trabajo de español en Corea? ¿Puede hablar sobre trabajo de español? Mira, ¿qué trabajo? Por ejemplo, ¿ustedes sí quieren trabajar en Corea? Yo vi, yo vi, no sé. Pero yo vi un mesero. Mesero de restaurante, mexicano. Y como profesor también, ¿no? Profesor. Para enseñar español. ¿Sí? También que hay más. Como embajado, ¿no? Embajado de como México y Chile y Perú y todo país. ¿Sí? Está trabajando de su país, ¿no? Paisano, ¿no? Paisano, ¿sí? Bien. Ah, ¿qué coreano dice? Un coreano está hablando así. Los coreanos, les encantan a los latinos. ¡Ay, qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Entonces, las coreanas. Soy coreana, ¿no? Por eso. Las coreanas nos encantamos a los latinos. Son muy guapos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? ¿Eres fan de BTS? Claro. Soy fan de BTS. Fan de EXO. Fan de Super Junior. Fan de Big Bang. Fan de Soño Shire. O fan de Blackpink. Todo. Me gusta todo. ¿Sí? Fan de todo. Mira. Ah. ¿Y qué más? Es la mejor. Ah. Es la mejor noticia que me han dando. Ah, ¿sí? Qué bueno. Maestra, porfa, salúdame. Mira, ¿qué es eso? Yo, 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 yo. Un poco difícil, ¿no? Ah. Yo, si, yo, rani. Yo, si, rani. ¿Está bien? Sí. Maite. Saludos. Sí, Natalia. ¿Cómo puedo ser que BTS no venga? ¿Cómo puede ser que BTS no venga a la Argentina? Qué triste. César. Salúdame. Bien. ¿Ya? Ahorita vamos a cantar. ¡Fuerte! ¡Gritamos! ¿Sí? Gritamos, ¿no? ¿Sí puede? ¿Sí? ¿Dos veces o una vez? ¿Cómo tú quieras? ¿Quiere una vez o dos veces? ¿Sí? Salúdame, Vero. Y ya nie. Ah, ya ne le, ¿no? Ya ne le, perdón. ¿Sí? ¿Ya puede? ¿Ya listo? ¿Para cantar? ¿Dos veces? ¿Dos veces o una vez? ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Muy bien! Ya. Entonces, primero, con letra. Y luego, sin letra, cantamos, ¿no? Bien, otra vez. Ya, mira. ¿Sí? ¿Qué tal esto? Yo preparo. ¡Yee! 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 ¿Qué tal? Yo voy a poner. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya viste, no? ¿Ya viste? Eso yo compré en... Concierto de... BTS en... Seúl, ¿no? Mira. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Bien? ¿Dos veces? ¡Ya, bien! ¡Ya, ya! ¡Yee! ¡Ya, bien! Primero, con letra. Y luego, sin letra, ¿no? ¡Ya, listo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!